Aquí lo solicita a su ex esposa. Dije que no estoy para nadie, que no me molestaran. Sí, disculpe, pero la señora insistió en que solo serán unos minutos. Está bien, que pase. Solo eso me faltaba, Rosario está empeñada en fastidiarme la vida sistemáticamente. Esa perra borracha y pérdida. Edora. Yo pensé que... Ahórrate tus pensamientos. No me interesan. Solo vine a pedirte el divorcio, nada más. ¿El divorcio? ¿Para qué? ¿Acaso piensas casarte otra vez? Eso no es de tu incumbencia. Es más, ni siquiera voy a discutirte con Bolívar. Lo único que quiero de ti es una simple firma en una simple sentencia. La firmas y ya. Caramba. La verdad que no salgo de mi asombro. Cualquiera diría que vienes decidida a todo. Lo estoy, Ulise Graciani. ¿Ah, sí? Incluso a qué, a casarte con mi hijo, Luis Raúl. Porque si es así, te advierto que pierdes tu tiempo. Él aún sigue postrado a los pies de Pepita Lunar. Te dije que sin preguntas, porque no pienso darte respuestas. Es más, no te las debo. Con que sepas que quiero divorciarme de ti es más que suficiente. Así que te agradezco. Y es bueno, pues, ¿ah? Se presentó y dijo... ¿Y qué será lo que se trae la ex por estos lares? Porque déjame decirte que si viniste a reconquistarme al señor jefe sote ministro aquí presente, tú lo que estás es bien, verdad, mi amor. Porque lo que es la villa y la silla ya tienen nueva dueña. O sea, yo. Ay, 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 Ulises. Ay, Ulises. Basta ya de risa. Yo no le veo el chiste por ningún lado, ¿sabes? Fíjate que yo sí. Un mal chiste, pero siempre es un chiste. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Me vas a venir a mí a cortar con ese vaso de peltre. Porque yo soy cojialazo. Mucho más que eso, amiga. Porque resulta que... Que la joyita que tienes al lado y que un día tuve como marido, te la regalé hace mucho, pero muchísimo tiempo. Y como soy de las que piensa que la queda y quita el diablo la visita, te lo regalo con diablo y todo. Que es él mismo. Date cuenta. Ese juego de palabras y de orillas te quedan bien ridículas. Así que no me provoques. Stop, Ulises. Stop. Que la fedora que tienes al frente no es la misma de antes. Así que te agradezco que te apures con lo de nuestro divorcio. Y sin ningún tipo de amenaza. Y que no se te olvide que tengo papeles que te pueden comprometer. Tú sabes cómo es la cosa. Lo sé muy bien, Ulises. ¿Y tú sabes lo que puede pasar si yo llego a mostrar los documentos que tengo? ¿Tú sabes lo que le puede pasar al señor ministro? ¿Y tú sabes lo que te puede pasar a ti si se te ocurre mostrar esos papeles? Eso también lo tengo muy bien previsto. No te preocupes. Si me llega a suceder algo, tú y solo tú vas a recortar al frente de la policía. Ah. Y disculpa. Te va a venir a visitar mi abogado. Espero que lo trates muy bien. Porque es de los buenos y los bravos también. Permiso. Mira, mi hijito. Contigo. Bueno, no pa' tanto. Vaya. Eso es lo que yo llamo, Yaquio, una tremenda mujer. Yes.